Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este juegazo Pero bueno, pues ya lo he traído aquí al canal Bueno, gallo, impresionante el que le acaba de salir Ya lo he traído aquí al canal y ha habido un problema, ha hecho un auténtico carrerón Pero ha habido un problema y es que iba a hacer un directo el otro día de... De, no me acuerdo que juego, ah sí, de la Xbox Escape 3 en Twitch Y bueno, pues tenía configurado ya para Twitch que pongo menos build rate Tenía puesto 400 o algo así Y entonces se veía muy mal, muy mal, muy mal y he tenido que subir el build rate A... 2000, que es... o 3000, no, grabo con 3000 de normal Es el que yo uso, que no ocupan nada los vídeos para que no ocupan Y bueno, pues ese es el que uso Bueno, voy a seguir, voy a echar un crédito Había hecho una carrería impresionante saliendo 15º y acabando 3º Pero, pero, soy un poco retrasado y por eso que he dicho no... no he podido Ya tengo el circuito bastante calado, ya... ya sé cómo hacer una vuelta bastante buena Y bueno, voy a comentar aquí Aquí esto se pasa totalmente a fondo Se pasa... eh... te pegas al piano Aquí lo mismo, no te vas hacia la derecha, te pegas todo el rato ahí al piano No me he salido, bueno... no pasa nada Ahí tienes que hacer la traza lo más recto posible No me está saliendo la mejor vuelta de clasificación, la verdad Me está saliendo bastante mala Y ahí tienes que ir dándole, creo que en estos besitos, al botón de acelerar 33-4, malísima, malísima ¿Ves? En vez que con cuarto encima hago en posición par Bueno, voy a ver qué se puede hacer Porque... Ahí vamos... Nooo... siempre pasa... Aquí me tiro, eh... vamos Aquí también... ¡Ay! Ha sido demasiado fácil lamentable Algo que le gusta Bueno, a ver... Aquí... En esta zona que me gusta mucho... ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! He descubierto un canal que me gusta mucho Lo voy a poner... Lo voy a poner en recomendado seguramente Se llama Mi Mundo en 8 bits Me gusta bastante No sé si... Porque me gustan si... Aún me gustan si... La estética de esta de vídeos Pero en plan... Esta es de 16 bits Para... Bueno, para... La versión de NES Es de 8 Pero... Bueno, que... Que resumiendo Que me gusta mucho esta estética No me voy a enrollar tampoco mucho Pues eso... Juego bastantes juegos así... De este estilo Y... ¡Uy! La que salió aquí... Bueno... Es que... Habla de... De... Juegos como estos Imagina Arcade Y bueno... Donde se va totalmente perdido Ese... Ese... Ese Benetton No sabe ni dónde está Pero bueno... Bueno... Lo que digo... Que es un canal muy interesante El chaval se llama Victor El... El que hace los vídeos Y nada... Me... Me ha gustado bastante La verdad... Buah... Que pena... Bueno... Bastante buena está también La carrera... Eh... No... Que mal... Venga fuera... Alan... Vale... Bien... Bien... Alan... Tú no pasas... Bueno... Seguiría... Ale... Pero... Pero bueno... Todo el mundo se llama Alan... Que me voy a tener... Llegame un pringao... Entonces... Vamos... Ya estamos ya... No falta nada... Bueno... Tú aparta... Vamos... Podio... Podio... No... Cabrón... Que la hija de puta... Pero... Pero... Pero tía... Ay... Si... Si... Levanta el puño... Me podría haber quedado en podio perfectamente... Un carrero como el que he hecho antes... Pero no... Tch... Bueno... Tiene otro crédito aquí... Hombre... Será por falta de créditos... Otra vez... Vea... Buuuu... Bueno... Frioran... Ya sabéis... Patricia... Que no me ha sido un piloto... Nunca... Me haya convencido mucho... Pero... Me ha encantado... De toda la vida... Vamos... No sé yo... Bueno... Espérate... Ha sido uno de... De mis pilotos favoritos... Incluso... Me ha hecho... Que yo no... Yo no lo he conocido corriendo... Pero... Cuando veía a... Pares con mi padre... Fui antes de que yo me hacía... Era... Fue... Me... 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 Me gusta mucho Megelmancer... Pero... Tenía un estilo de conducir bastante propio... Megelmancer... El ser... Buena... Ha sido buena... Ha sido buena... Si... Encima estaba en posición buena... Bueno... El... el estilo de... el bigote ese de Nigel Mansell es... es único eso, eh solo dos personas tienen eso Nigel Mansell y Freddy McCull bueno vamos a ver que... hola gallo me ha salido otra vez en un lado muy... con muchos gallos últimamente no sé por qué bueno bien 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 uy si llega a salir eso, eh ese aguantamiento no, 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 no el McLaren que hace, no... me ha jodido ahí, eh mucho además me ha hecho perder mucho tiempo con este... en este juego... una... unas... una décima es muchísimo en este juego, eh no, que me ha jodido más de un segundo, eso está claro pero, buf, voy a tener un misil para poder recuperar el tiempo voy bien, voy bien ahí pierdo mucho tiempo en esa curva, no sé, no no sé tomarla bien... como la IA no encuentro la referencia perfecta podría ser... nooo, lo he tocado ahí se... se acaba de... de romper totalmente mi carrera nada, pero esto es más que nada para pasar el rato para... 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 también para los que me vean... uy, a ver, también tuve legal cien por cien, pero bueno... bueno, también para que la gente que vea estos vídeos que desean salir que... que yo sé... que a mucha gente le gusta cuando una persona sufre no me voy cliente no... no está nada mal tampoco Daría en mi indeedoooo no, no sé nooo no sé bueno, no sé si fue intentar salvar... bueno highly no sé, ahí tengo la tendencia... van por recuperar posiciones hay un eructo bien bonito pero con esto es imposible creo yo nooo es un poco exagerar el sistema de choques en este juego un pelín nada mas toma jejeje nooo he hecho esta delanteriza porque ya sabia que no habia nada que hacer nada solo tres posiciones bastante mal eh bastante bastante mal eh vamos a meter aquí créditos por un tubo que vamos a ver que hacemos eh no entra en podio no me pondra lo de las letras creo ah si eso es lo de las letras cuando haces bueno como se llama esto cuando haces joder puntos cuando puntuas bueno lo he dicho alguna vez ya este circuito me parece maravilloso digo en el video eh en el canal no porque nunca he hablado de este circuito pero la remodelación se la acaba con la remodelación joder con la remodelación se ha cargado el circuito totalmente bueno ahí tirándome al vértice bien 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 pisa un poquitín de hierba me ha parecido y he pisado hierba la salida de del piano no pero esta bien es buena posición teniendo en cuenta que que puedo remontar bastante voy a intentar ir no tampoco muy agresivo porque es bastante difícil nada pero que siempre digo eso y luego acabo siendo super agresivo pero mira ves es que ahí es imposible meterse es alguna vez te saldrá pero no es que claro el sistema de choques está muy mal hecho en este juego es que también entiendo que tiene que ser así porque es una maquina traca perras no es un juego de casa para disfrutar es una maquina que para jugar tienes que pagar entonces pues tiene que tener una dificultad porque eso está pensado así si y bueno que en el canal este le estaba comentando de mi mundo de 8 bits que creo que ha sido en este vídeo si tengo una memoria de pez total bueno es un canal que dejé en la descripción mi mundo de 8 bits y hablaba de me vi a hacer un vídeo que hablaba del origen de las recreativas bastante bien explicado bastante interesante que bueno pues no no tío doblado asqueroso dios mio algún día me voy a quedar calvo con los doblados de este juego si os tengo que aguantar a esta gente bueno estos estos sprites madre mía de verdad que asco que asco que asco total eh porque doblados silencio todos puedo entrar al podio bueno adelante ahí ese adelantamiento no lo que pase no voy derrapando no 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 bien 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 doblado no tío pero esto no es normal los doblados se me cago se me cago en la hostia ya lo he dicho en principio un poco de coña pero hostia de verdad eh no como pueden ser tan desgraciados los doblados dios he pasado de estar en el podio a estar en la mierda directamente como pueden ser tan desgraciados los doblados no no bueno última carrera voy a mirar a ver cuanto tiempo yo he grabado si última carrera creo que da ehhh y bueno vamos a ver porque a ver si puedo hacer una buena vuelta de clonificación porque esto es media carrera ya eh vamos a ver aquí wow que bien que bien que bien 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 vueltón total vueltón total sexto así se supone que sería fácil meterse en podio eh wow este circuito me está costando muchísimo eh vamos a ver wow bueno bueno nooo no 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 que mal bueno estaréis pidiendo sufrir no ya contentos bueno tío no hacen nada tampoco los que les vas a adelantar por por facilitarte el adelantamiento eh esto voy a ver como me gusta bueno el maravilloso sistema de choques de este juego precioso precioso la verdad no sé toma jodete bueno remontada total tengo que empezar aquí eh no no y que pasa que ellos lo pueden atravesar o que no que los demás pueden atravesar la ley ha sido medio una mierda esto ya es asqueroso de verdad eh nada 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 bueno bueno esto ya es asco total este eh bueno pues parece que se me va a resistir el juego en fin 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 antes he hecho podio ahora no nooo me confunde la IA me confunde la IA es que no es hostil bueno el adelantamiento por fuera que bloqueando ah pero que asco de ella eh es lo que míralos míralos a ver que alguien me explique que necesidad había de de cerrarme en esa curva si tenía la traza de interior de él y yo la exterior porque se va hacia el exterior uy he intentado darle mira oye va por culo ya hombre de verdad eh pero por qué si no le he dado si estaba donde bueno estaba donde estaba apoyando la rueda donde los pontones realmente no bueno que este circuito de verdad me 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 saca de de quicio no me gusta muchísimo el circuito pero es que es tan estrecha la pista que que la IA pasa por donde le sale el jejejeje entonces pues bueno pues que fíjate fíjate eh antes en tiempos de 46 al torsena y ahora en tiempos de 50 y yo en 55 es que si no fuera por los toques que me han dado yo estoy segurísimo de que yo va a cabeza de carrera pero segurísimo eh bueno voy a grabar un poquitín también del juego este en versión de NES a ver si es un poco más limpia la IA y venga un saludo hasta la próxima chicos adiós y y y